...600, el lugar donde ayer, cerca de las 20.30, explotó y se incendió una vivienda que afectó directamente a todos los vecinos aquí. Bueno, estamos aquí con Marcelo Barca, el subdirector de gestión de riesgos de la Municipalidad. Bueno, Marcelo, estamos en vivo para aire de Santa Fe en este momento, bueno, para que nos comentes un poco cómo se continúan trabajando, cómo van a continuar de aquí a mañana, de aquí a esta noche. También vemos a algunos vecinos que están evacuando. Contanos un poco cuál es la situación. Bueno, ahora ya en estos momentos, para unos minutos, terminamos de retirar todo lo que es el escombro, que nos impide el acceso al pasillo de servidumbre, y ahí ya se habilitó para que los dueños de estos nueve departamentos de este pasillo puedan ingresar a la casa, evaluar los daños, y como no van a tener servicio por estos días, están algunos retirando sus pertenencias para auto evacuarse a la casa de algo familiar. ¿Estas viviendas pueden volver a habitarse una vez que se recuperen esos servicios? Estos nueve departamentos que están en el pasillo de servidumbre, sí, sí, no han sufrido grandes daños, o sea que sencillamente se van a poder habitar. Una vez que se retablezcan los servicios. Bueno, estés aquí al lado, hay una casa que sufrió una, bueno, se cayó una de sus paredes también, a raíz de este incendio, hay una casa también que están pegadas. ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, primera medida, esta que está acá, que vos ves que ya los dueños les permitió el acceso, y ya están retirando todo lo que son los muebles y las pertenencias, porque si esta casa ya está inhabitable, ya está inhabitable, y después la de la esquina también tuvo el mismo destino, pero ya es una casa que es inhabilitable, con cierta tarea va a poder continuar la casa, no hay ningún problema. Bueno, continúan entonces aquí, como decías, quitando los escombros, se va a liberar el tránsito en las pocas horas, en las próximas horas, ¿cómo se verá eso? Bueno, hablamos con la Secretaría de Ambiente, si se le va a habilitar el paso de la recolectora de residuos, y el tránsito vecinal, de los vecinos de este lugar. Mañana a primera hora, ya con los barrenderos acá en terreno, con todas las máquinas, se va a habilitar el tránsito normal, porque ahora quedó algo de barro, algo de escombro, bueno, hay que habilitar siempre que esté seguro el tránsito, así que eso a partir de mañana a la mañana. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, por favor, Marcelo. Escuchábamos a Marcelo Barca, el subdirector de gestión de riesgo de la municipalidad, bueno, que nos comenta un poco que los trabajos ya empiezan a finalizar por parte de la municipalidad de Santa Fe, con la quita de los escombros, después, aquí como nos comentaba, se podía ya habilitar el paso por el pasillo para los vecinos, en donde, bueno, nos comentaba que muchos vecinos de estas nueve viviendas pudieron acceder para analizar, bueno, cuál era el inconveniente que habían sufrido, por lo que nos dice Marcelo Barca aquí, es que ellos sí van a poder habilitar, pero bueno, por una cuestión de servicios que no van a tener por los próximos días, no va a ser conveniente vivir aquí, es por eso que están evacuando. Estas son imágenes exclusivas porque no habíamos visto todavía esta parte de la casa y cómo quedó, así que es importantísimo el trabajo que estás haciendo y las imágenes que nos estás trayendo porque no habíamos visto cómo había quedado la parte del pasillo, desapareció por completo esa pared, la casa quedó completamente destruida y ahí recién podemos ver cómo se ven las casas que estaban después del pasillo, que por eso es el peligro de derrumbe, vemos también cómo se resquebrajó toda la pared. Sí, 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 esta es la casa que estábamos mostrando, es de las dos vecinas que se encontraban también en el lugar de la explosión, que son quienes tendrán que irse a vivir a otro lugar, porque esto sí corre peligro de derrumbe, después las viviendas, que son varios departamentos, son nueve precisamente, sí se va a poder volver a vivir aquí, el inconveniente ahora es que no tendrán ningún servicio, ni de gas, también se rompió un caño de agua, así que bueno, esto es un problema por el cual están evacuándose, están yendo, como decíamos, por este inconveniente. Así que bueno, esto es dentro de la vivienda, la verdad que fueron... De consulto ese. ¿La parte de atrás es otra casa lo que vemos atrás, lo que se ve más o menos entero? Eso. Ajá, eso que estás mostrando ahora, con tejas. Entiendo, entiendo que es parte de la casa que sufrió la explosión. Ah, bien, bien. Y para el otro lado... La casa donde sufrió la explosión, la explosión se habría comenzado en ese sector, si no tengo, si tengo más o menos bien entendido, y aquí sería el lugar donde, bueno, ellos, como ya sabemos, esta pareja ingresó a la casa luego de volver de un viaje, allí prende la luz y bueno, esto ocasionó la explosión, ¿no?, el incendio. Bien. Bueno, ese, continúan trabajando y retirando los escombros para que las personas, por lo menos del pasillo, puedan circular, ¿no? Eso es lo que informabas. Sí, 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 ya se han retirado los escombros. Ya se han retirado, en estos momentos hay muchas personas e inquilinas de estos departamentos que están y que pudieron ingresar y ya están retirando sus pertenencias para poder retirarse y evacuar del lugar. Bueno, ¿podemos hablar ese con alguna de las personas que se están retirando? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un segundo, Eva, vamos a ver si hay personas en este sector. Estábamos también aguardando la palabra de las personas, ¿no?, que estaban aquí al lado en el momento de la explosión. Bien, sí, tranquilo, vos trabajá tranquilo, te consultaba simplemente porque los veíamos ahí, imagino también que es una situación muy incómoda de poder acercarse porque están justo en la mudanza de algo que era completamente inesperado. ¿Cómo quedó la casa lindera, pero del otro lado? O sea, la casa que está más cerca de Zorrilla de San Martín. ¿Se vio afectada también? Sí, 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 esa casa, por un sector de esa casa, por lo que nos comentaba recién, Marcelo Arca va a tener que ser derrumbada, pero por eso una parte solamente. Sufrió menos daños porque aparentemente la explosión se expandió hacia el sentido de Candio Pujato y es por eso que afectó directamente a la vivienda de las hermanas que también sufrieron unas lesiones leves y que fueron asistidas rápidamente, que se encontraban en ese lugar cuando sucedió la explosión. Bien, realmente tu trabajo es increíble, está perfecta las imágenes que estás enviando. Desde Aire de Santa Fe te estamos mostrando cómo quedó la casa en la explosión que ocurrió en Barrio Mariano Comas. Ezequiel Zárate está en el lugar. Bueno, ¿quiénes son las personas que están trabajando? ¿Ese personal que fue contratado para poder trasladar los escombros? ¿Hay algún familiar también en la zona o no? Sí, 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 se han acercado. Bueno, aquí hay muchas personas amigas de esta familia, de estas dos chicas que van a tener que mudarse en definitiva porque estaban alquilando esta casa aledaña y ya le dijeron que no se va a poder habitar y es por eso que se están retirando. Vamos a ver si podemos hablar con una de ellas en estos momentos. Pero sí, en estos momentos continúa trabajando gestión de riesgos de la municipalidad, del 103, el COEM, había bomberos zapadores que se retiraron hace unos instantes, pero hasta recién estaban los bomberos zapadores trabajando en este sitio. Perfecto. En cuanto al tránsito dijiste que se va a ir liberando de a poco, ¿no? Sí, 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 lo mencionaba recién. Va a liberarse en el transcurso de mañana. Sí, ya se habilita el tránsito para los vecinos. Aquí, sobre el primero de mayo, entre Mariano Comas y Cándido Pujato, sigue, continúa el tránsito cortado, el tránsito vehicular desde Mariano Comas. No se puede doblar en calle el primero de mayo, pero aparentemente esto indicaría que mañana con la limpieza de la calzada, porque ha quedado mucho barro sobre la calzada, sobre el primero de mayo, se va a poder ya volver a habilitar el tránsito vehicular. Muchísimas gracias, Eze, excelente trabajo, además mostrando imágenes exclusivas desde el interior de la vivienda y del pasillo también, que se vio afectado ante esta explosión en barrio Mariano Comas. Bueno, Eze, cuando vos lo dispongas, estamos a disposición. Dale, Beban, dale, dale, ya en un rato volvemos. Ezequiel Zárate desde el móvil de Aire de Santa Fe. Exclusivo Aire de Santa Fe. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Aire de Santa Fe, también en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube con transmisión en vivo de nuestra programación desde las 5 hasta las 21. Ingresá a YouTube y buscanos como Aire de Santa Fe.